Atención, estimados colegas, en este vídeo vamos a observar cómo realizar la configuración del horario en el Shagie versión 3. Como sabemos, estimados colegas, se tiene que configurar el horario para que a la hora de generar el acta aparezcan los nombres de los docentes como responsables en el caso de inicial de cada aula, en nivel primaria de cada sección y en el nivel secundaria de cada área. Pero antes, colega, quiero pedirle que se suscriban al canal de YouTube y a seguirme en el TikTok. Bien, vamos a ver cómo configurar los horarios. Bien, colegas, nosotros nos vamos a la página principal del Shagie. Estamos aquí, puede ser del nivel inicial, primaria o secundaria y nos vamos donde dice Administración. Bien, ingresamos aquí, se despliega todas estas ventanas, vamos a ir donde dice Asignación de Personal, ingresamos aquí. Bien, colegas, se va a abrir esta pestaña con estas cuatro ventanas. Listar personal, asignación de áreas, horarios y algunos reportes. Lo primero que tenemos que hacer aquí en esta pestaña, listar personal, tenemos que agregar a todos los docentes de la institución educativa. Listo personal, lo voy aquí a agregar, coloco el DNI del docente, ya coloco aquí y completo todos estos datos y luego voy a grabar. Repito, el mismo procedimiento para agregar a todos los docentes. Una vez que ya agregamos a todos los docentes, nos vamos a ir a Asignación de Área. Cuando ya termino de agregar a todos los docentes, me voy a esta parte que dice Asignación de Área, ingreso ahí. Bien, colegas, estoy aquí en Asignación de Área, ¿no? Si fuera a nivel primaria, en este caso estamos en nivel secundaria, ya. Entonces, dice primero, ya, primero aquí, o aquí, cuando yo desplego esta ventana, se va a aparecer la relación de todos los docentes. Entonces, yo voy seleccionando qué docentes enseñen a primer año A, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo agrego en esta lista. Ya, vamos a agregar en esta lista a todos los docentes, ya, de primer año. Y luego, le voy a asignar el área correspondiente. Bien, en este caso, tengo al docente Pedro. Si de repente el docente Pedro en primer año enseña Articultura, selecciono Articultura. A ver, sale esta ventanita, ¿no? Seguro de asignar el registro seleccionado, acepto. Y ya le asigné al docente Pedro Articul. Bueno, me equivoqué. No le correspondía Ciencias Sociales, simplemente selecciono. Y luego, voy a deshabilitar, ¿no es cierto? Y ya, no es responsable de Ciencias Sociales. Y así, voy agregando a todos los docentes según el área. Lo voy agregando, aceptar, sociales, comunicación, ya, desarrollo, personalización y cívica. Y todas las áreas, vamos agregando al docente que le corresponde. Y luego de esto, recién vamos a horario. Ingresamos a horario. Bien, ingresamos a horario. En este caso, seleccionamos aquí el turno. Ya, el turno primero, sección único, ¿no es cierto? Pero no me aparece aquí el cuadro para poder agregar las horas. ¿Por qué no me aparece? Que falta configurar las horas pedagógicas. Vamos a ver dónde configuramos las horas pedagógicas para que nos aparezca el horario. Bien, salimos de aquí. Ahora, para configurar las horas pedagógicas, tengo que ingresar donde dice, en esta ventana, aquí dice configuración del año escolar. Y me vengo donde dice año, periodo escolar. Ingreso aquí. Y me voy donde dice 2024. Ingreso aquí. Y se abre esta ventana. Yo voy a ingresar aquí, donde dice horas pedagógicas por día. Aquí en este cuadrito verde, ingreso aquí. Y me voy a agregar. Agregar. Ya, primera hora pedagógica. Académica, voy grabando, ¿ya? Segunda hora académica, voy grabando. Bien, ahora sí, terminé de agregar las horas pedagógicas, ¿ya? Aquí está el recreo. Tenemos aquí dos opciones. Voy aquí a agregar. Si es académica o si es libre, ¿no? El recreo es un libre. Agrego esta hora académica. Sale automáticamente la hora y voy a grabar. Y listo, va apareciendo, ¿ves? Una vez que ya hemos hecho esto, ahora sí va a aparecer nuestro horario. Regresemos al horario. Bien, colegas, ahora sí, estoy en horario. Y miren, ya se armó el horario, ¿de acuerdo? Como lo he configurado. Configuré hasta la 1 y 40. Aquí aparece hasta la 1 y 40. Bien. Entonces, simplemente, por ejemplo, en este caso es primer grado único. Voy aquí a agregar. Selecciono la hora, el área a quien corresponde. Y aquí, cuando selecciono aquí, me va a aparecer al docente que le he dado yo, que se le ha asignado el área de arte, ¿no? Y simplemente voy a grabar. Repito, el mismo procedimiento con todas las secciones, con todos los profesores y con todas las áreas colegas. ¿Listo? Y ya tenemos que hacer esto porque si no, a la hora de generar el acta, le va a aparecer que le falta asignar docente al área. Y va a tener dificultad. Entonces, ese es para todos los grados. Para segundo grado, para tercer grado. Es el mismo procedimiento. Bien, colegas, espero que este video sea de su utilidad. Antes de terminar, le voy a pedir que te suscribas al canal de YouTube y a seguirme en el TikTok. Gracias, colegas. Gracias, colegas.